¿Pedir el carnet puede ser represión? Yo creo que se puede transformar en eventos represivos cuando no existe el criterio. Y creo que el criterio es algo que se tiene que formar. Lamentablemente esta ley establece solamente la medida populista, el título, pero no establece, como decía la alcaldesa, también las medidas que dé resguardo para asegurar de que el tratamiento primero sea resguardando los derechos, pero también buscando a que no exista ni reincidencia y también exista una sociedad que entonces vaya a intervenir y que no sea solamente un trato entre policía y jóvenes. Yo creo que la cuestión no se va a resolver en esa relación. Y lo ha demostrado la cifra. Y se va a seguir demostrando de esa manera cuando la forma de abordaje de todas estas situaciones son cortando el hilo por lo más delgado, lamentablemente. Entiendo yo, alcaldesa, que esto goza de popularidad en la opinión pública en general. ¿Por qué se daría esa disociación entre lo que la opinión pública cree, opina y comenta versus el debate más de academia o político? Por lo que yo te digo, porque lo que se ve en la prensa cuando se muestran los delitos en general, además hoy día como que los delitos que se muestran, porque además son los que aparecen en la primera hora de la mañana cuando la gente prende el televisor, se está yendo al trabajo, lo primero que aparece el portonazo y de pasadita se pillaron a los que estaban y además era un adulto con varios niños o menores que estaban participando. Entonces, la gente tiene un diagnóstico que es correcto, que es que hay niños que están delinquiendo. Entonces, el diagnóstico es certero y cuando alguien viene y propone una idea, a mi juicio también con bastantes rasgos de populismo, porque en la práctica, como te digo, no creo que vaya a tener un efecto real y propone una idea, la gente por supuesto que se va a colgar de esa idea porque dice eso, eso hay que atacar y la gente tampoco tiene por qué saber cuál es la medida más eficiente. Y por eso yo te digo, desde la experiencia que nosotros tenemos, nosotros trabajamos con jóvenes infractores, no solo andamos detrás del delito, también tenemos programas de prevención social, psicosocial y vemos la realidad de estos niños. Entonces, te estoy hablando desde la experiencia real de convivir con ellos y ver que efectivamente esto, lo que necesitamos es otra cosa, otras prioridades respecto de acompañar el proceso de estos niños, ¿para qué? Primero, para que no sean más reincidentes, o sea, que el niño que entró en el delito por primera vez no vuelva a delinquir y tomarlo en ese momento para sacarlo de ese circuito. Y segundo, aquellos niños que ya son refractarios, se dice que en el fondo llevan 15, 20, 30 detenciones, porque hay niños que tienen 30 detenciones, o sea, y no estoy mintiendo, esos son casos complejos de abordar y la mayoría de ellos tienen que ver con consumo problemático de alcohol y droga. Entonces, estamos, como quien dice, tenemos mal puesto el foco respecto de lo que queremos abordar. Si bien no es lo mismo, como lo dijo usted, pero estuvo la consulta ciudadana que tenía que ver con restricción de tránsito de menores que se dio a conocer durante el fin de semana. Su municipio participó de esa elección. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es bueno hacerlo? Bueno, es que justamente nosotros estamos preocupados de la protección de los niños, no de la criminalización de los niños. Y en ese contexto, Peñalolén se involucró en esta consulta porque nosotros tenemos un plan de crianza, un trabajo de un plan de infancia para desarrollar una política comunal y local de infancia y primera infancia, porque estamos trabajando en estos temas en educación, en salud. Entonces, nosotros dijimos, hagamos y preguntémosle a los vecinos respecto de medidas de protección, y en eso quiero dejarte súper tranquilo de que no tiene nada que ver con el toque de queda, porque en la práctica, por lo menos ninguno de nosotros ha propuesto un toque de queda. Se instaló como comunicacionalmente el concepto, que creo que es un muy mal concepto, porque el toque de queda es una medida de excepción constitucional, los municipios no tenemos facultades para ejercer ese tipo de medidas. Creo que se instaló mal, ¿sabes por qué? Porque, al menos yo, que me digan alguna vez que alguien me ha escuchado que yo digo que vamos a restringir la libertad de circulación de las personas, eso es falso. Lo que nosotros estamos hablando es, a propósito del modelo islandés, que plantea como factor de riesgo el que los menores estén en la calle a altas horas de la noche, sin la superficie de un adulto, eso es un factor de riesgo. ¿Y qué ocurría en ese caso? Lo que pasa es que se ha instalado también como que la única medida es andar persiguiendo niños por la calle. Correcto, pero ¿qué pasaría si eventualmente esto prospera? Encuentra un niño de 13 años en la calle, ¿qué debería ocurrir con la calle? Lo que pasa es que nosotros ahí tenemos una obligación legal. Si yo, como autoridad, o sea nosotros, funcionarios públicos, cualquiera sea, vemos que un menor de edad está sufriendo abuso, maltrato, vulneración de sus derechos, hoy día, sin consulta, tenemos la obligación... Aquí estamos hablando de un niño que vaya caminando a su casa. Pero es que por eso, que vaya caminando a su casa no es ningún pecado. ¿Cuál es la posición que tenemos que hacer? Lo que queremos, perdona, solo va a decir, lo que nosotros queremos hacer son acuerdos sociales respecto de los horarios para proteger a los niños, y es el enfoque que Peñalolén le ha dado esta consulta, no otro. ¿Qué dice la juventud comunista al respecto? A ver, nosotros queremos primero, hay que separar la forma del fondo, yo creo que el fondo es lo más importante de abordar, pero sin embargo, igual quiero señalar algunas cosas respecto a las formas, porque nosotros estamos de acuerdo como Partido Comunista, como Juventud Comunista, en las consultas, ojalá los plebiscitos, las consultas, hicieran mucho más, porque escuchar a la opinión pública directamente con el voto, ayuda también a estrechar estos lazos entre ciudadanía e institucionalidad política, que están tan distanciados. Sin embargo, para prestigiarla, hay que cuidarla. Y cuando, por ejemplo, en este caso, esta, entre comillas, digo consulta, porque pasa a llevar el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, a las Niñas y a los Adolescentes, que establece que uno debe, en función de que estas personas se vayan formando su propio juicio, y estamos hablando de autonomía progresiva, es decir, jóvenes que van adquiriendo esta capacidad, se les sea consultado cuando se tome una medida que les afecta. Y lamentablemente, en ninguna de estas ocho comunas eso se consideró. En segundo lugar... Falso, nosotros sí lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Pero ahí yo quiero ir al otro elemento. Tuvieron que ir los estudiantes secundarios de la provincia del Marga Marga, la Federación de Estudiantes Secundarios, a Contraloría, para que recién el alcalde Viñambres, de Quilpue, ya dejara de hablar de la restricción, por el uso de la fuerza pública además, de lo que es el libre tránsito en su comuna, y empezó a hablar de otras cosas. Porque la Contraloría dijo que era ilegal tomar esa medida, que tiene rango constitucional y que ninguna ordenanza puede sobrepasarla. Pero después que nosotros pusimos este recurso de protección en la Corte de Apelaciones, recién ahí algunos alcaldes y alcaldes empezaron a hablar de la consulta. Nosotros lo dijimos antes. Cuando hablamos de la consulta, dijimos que íbamos a hacer dos consultas. La consulta ciudadana, íbamos a hacer el trabajo, y eso está registrado en el Consejo Municipal, que es mucho anterior a su recurso... Pero aquí estamos hablando de una consulta que involucra a ocho comunas. Yo entiendo que hay diferencias entre la alcaldesa Carolina Leitao, entre Viñambres, José Antonio Káez se juntó con Viñambres para hacer... Viñambres es alcalde socialista. Con José Antonio Káez para presentar esta iniciativa. Yo sé que hay mucha diferencia en eso. Sí, hay diferencia, está claro. Pero quiero decir que el mecanismo fue el mismo, y además el objetivo para algunos alcaldes sigue siendo la ilegal. Ese objetivo de, por la vía de ordenanza, restringir normas que son constitucionales, y también saltándose procedimientos que tienen que ver con convenciones internacionales. Entonces eso es lo grave también del asunto, en la forma. En el fondo yo creo que hay muchas cosas que decir.